Ed y Lorraine Warren tienen un terrorífico museo con los objetos embrujados más peligrosos que han recolectado a lo largo de sus investigaciones, y que sirve también como prisión de demonios y entidades malignas. Hoy te presentamos los tres objetos más malignos de esta colección. El cuadro pintado por Ed Warren. Este cuadro está relacionado con Balak, uno de los demonios más poderosos que existe, que vivía atrapado en un monasterio en Rumania. Y la única manera de derrotarlo es pronunciando su nombre. La caja musical. Esta caja contiene el espíritu de Rory, el hijo muerto de una adoradora del diablo, Bathsheba Sherman. Bathsheba ofreció como tributo a su propio hijo para después suicidarse, maldiciendo la tierra donde vivía. La muñeca Annabelle. La muñeca es considerada el objeto más peligroso en posesión de los Warren. Es por eso que ocupa el lugar principal, dentro de una vitrina especial, en los objetos dentro de su colección paranormal. Contiene una entidad tan poderosa que, a pesar de poder existir autónomamente, recurre a la posesión material de la muñeca. Pero esto no será suficiente, pues ahora será difícil detenerla. Si eres fanático de los demonios, los exorcismos y las entidades paranormales, no te puedes perder Annabelle 3. Una película que seguro te sacará más de un susto.